Bienvenidas a todas las personas designadas como responsables de la gestión de recursos propios de las instituciones educativas públicas de la jurisdicción de la UGEL número 7. El día de hoy aprenderemos a utilizar el aplicativo web de gestión de recursos propios en 5 pasos muy sencillos. Ingresa a recursospropios.ugel07.gov.p Primer paso. El director de la institución educativa ingresará a la plataforma virtual con el usuario y contraseña. Realizar la acción de cambiar contraseña de ser el caso. Segundo paso. En el módulo usuario, el director de la institución educativa realizará el registro del usuario registrador, quien es el tesorero de recursos propios. Seleccionen el botón de nuevo usuario, registrar el nombre completo, DNI, correo, cargo. Adjuntar la resolución directorial institucional de la designación de responsables de recursos propios. Revisar si los datos del registro están correctos. Y si lo requieren, pueden editar seleccionando el botón de modificar. Tercer paso. El tesorero ingresará a la plataforma por medio de su usuario y contraseña. Realizará nuevamente el cambio de contraseña. Al usuario tesorero le permitirá tener acceso a los módulos registro y reportes. El módulo registro permitirá tener acceso al registro de ingresos y egreso de recursos propios. Cuarto paso. Aprenderemos a realizar el registro de ingresos de recursos propios. Para los ingresos se registrará fecha de recaudación, tipo de comprobante, boleta, factura, recibo de ingreso o acta en caso de donaciones u otro tipo de ingreso. Número de comprobante, tipo de documento, sea DNI o RUC y el número de documento. En concepto de ingreso encontrará arrendamiento de espacio, concesión, desarrollo de actividades sociales, culturales o deportivas, servicio de extensión educativa o donaciones. Deberá adjuntar el documento que sustente el ingreso. Depósito bancario. Colocar sí o no según corresponda. En el caso de marcar sí, deberá colocar el número de depósito bancario que aparece en el voucher. De no haberse depositado el dinero, se deberá colocar no. Colocar el monto total de recaudación de acuerdo con el comprobante. Además, podrá considerar observaciones. Finalmente, registrará la información en la opción Crear recurso propio. Quinto paso. Aprenderemos a realizar el registro de egresos de recursos propios. Para los egresos se registrará fecha de gasto realizado, documento que sustente el gasto realizado, sea boleta, factura, recibo por honorario y recibo de egreso en el caso de las movilidades. Número de comprobante. Tipo de documento. DNI o RUC de la persona natural o jurídica en la que realizamos el gasto. Asimismo, también colocaremos el número de documento. En tipo de gasto, existen tres tipos de gastos autorizados a la institución educativa. Compras, movilidad y servicios. Tendrá que adjuntar el documento que sustente el gasto. Ingresar el importe total. De ser necesario, podrá colocar observaciones. Finalmente, registrará la información en la opción Crear recurso propio. En el módulo Reportes, se puede visualizar todos los ingresos y egresos registrados con respecto a recursos propios. Gracias. 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 Gracias.